Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Informativos Bajo Aragón. Nos vamos recuperando poco a poco del verano, de las fiestas y también de la celebración del Gran Premio de Aragón de MotoGP y en los próximos minutos les vamos a mostrar en imágenes lo que ha dado de sí esta semana desde el punto de vista informativo. Y tan bueno fue por ejemplo el balance de la feria del vehículo de ocasión el pasado fin de semana en Arcaniz, que esta semana hemos salido a la calle para preguntar a la gente qué opina de las ferias que se están realizando y que se van a realizar durante todo el año en el territorio. Vamos a ver cuál es su opinión. Pues yo creo que es algo interesante sobre todo para darle vida a los pueblos. Normalmente esas ferias se suelen hacer pueblos pequeñitos, entonces pues la verdad es que da bastante juego. Porque mira, la gente que son fuera del pueblo pues van allá, a lo mejor van a comer, que a veces vamos a comer al restaurante, te vas a tomar algo, te vas a la panadería, pero yo creo que es bueno para el pueblo, para los pueblos muy bueno. En mi tiempo era lo más importante porque no había otra cosa y ahora pues la juventud parece que pasa un poco de ellas, pero sí, me gustan mucho. Pues yo creo que es muy importante porque viene mucha gente de otros pueblos, se conoce a nueva gente, gente más rara, de todas las maneras, y dejan unos dineritos que también va bien para el pueblo. Hombre, pues supone que se reúnen todos los vecinos, aparte los vecinos, todos los vecinos ausentes que se han marchado por ahí, ves a gente que no ves en todo el año, yo creo que en general está todo muy bien. Pues esto es lo que opina la Sociedad Bajo Aragonesa de las diferentes ferias que se realizan a lo largo del año en nuestro territorio. Y de cara a los próximos días, si tenemos un evento y no sabemos muy bien qué regalar, las flores son siempre una buena opción y sobre esto gira la recomendación de esta semana con nuestra compañera Yolanda Tello. En Miele Jardín Yogar te hacen la decoración floral para cualquier evento o te envían ese regalo para una persona muy especial. Tienen gran variedad de artículos de decoración para el hogar, perfectos para decorar tu casa o para regalar, tanto para él como para ella. Y menaje del hogar a la última para hacerte la vida mucho más fácil. Miele Jardín Yogar, acertarás seguro. Gracias Yolanda Tello una semana más por tu recomendación. Nosotros continuamos en Informativos Bajo Aragón y lo hacemos con el pronóstico del tiempo. Este fin de semana vamos a tener un poco de todo, suben las temperaturas el sábado, bajarán eso sí el domingo, pero no vamos a tener lluvias. Javier de Luna nos da más datos. Hoy nos encontramos en el meridiano de Greenwich, el meridiano cero. ¿Qué tal, cómo están? Hoy nos hemos venido a este punto emblemático de la geografía porque ya lo saben ustedes que hemos cambiado de estación astronómica, aunque meteorológicamente nadie lo diría con estas temperaturas y este ambiente todavía tan seco que tenemos. El campo agradecería ya un temporal de lluvias en condiciones o algún tipo de precipitación porque lo cierto es que no se han registrado precipitaciones significativas en ningún punto del territorio. Y este fin de semana tampoco se van a registrar porque vamos a tener de hecho mañana una subida notable de temperaturas, así que vamos a tener un día incluso en el que se van a ver otra vez, camisetas de manga corta, en el que va a ser un día casi veraniego y en el que no se van a producir precipitaciones. El domingo, eso sí, bajan las temperaturas, habrá un role de vientos marítimos, pero que aportarán algo de humedad, pero no volverá ese ambiente pues ni caluroso, pero tampoco se registrarán lluvias. Así que bueno, este va a ser un poco el panorama, seguimos sin precipitaciones, pero nos quedamos con que va a ser buen tiempo durante este fin de semana. Y nos despedimos con un refrán que puede cumplirse porque vienen cambios ya para la semana que viene, que dice que para la Virgen del Pilar el tiempo comienza a cambiar. Que pasen un feliz fin de semana. Y continuamos con el repaso de la actualidad de la semana y lo hacemos una vez más en titulares. Segunda oleada de robos tanto en Alcaniz como en Calanda en menos de una semana. La misma banda podría haber actuado en un chaléz alcanizano de la carretera de Castel Serás el miércoles por la tarde y en varias viviendas unifamiliares calandinas la noche del sábado mientras se celebraba el tradicional pregón de las fiestas. El modus operandi es el mismo, emplearon guantes para no dejar huellas y desvalijaron la habitación principal en busca de dinero en efectivo sin llevarse. Sin embargo, otros objetos de valor se recomienda extremar la precaución. Y la limpieza de las calles, un plan para el casco antiguo, mejorar la seguridad vial de los escolares o arreglar las aceras fueron solo algunas de las propuestas que se hicieron ayer por la tarde en el Consejo de Ciudad de Alcaniz. 60 personas asistían a la celebración y ahora el siguiente paso es aprobar la próxima semana los presupuestos de este año que solo van a estar en vigor un mes y medio. Y todo listo en Motorland para la disputa de la fase final de la cuarta competición internacional Moto Student. Después de 18 meses de trabajo, más de 600 alumnos de 52 universidades de 10 países han aterrizado en Motorland para poner a prueba los prototipos de motos de competición que han desarrollado en sus centros. Y lo estamos viendo en imágenes, la Asociación de Amas de Casa Ercábica de Alcaniz ha iniciado esta semana el nuevo curso y lo ha hecho con una merienda de chocolate y sequillo en la sede del Cachirulo. 200 personas estuvieron en este arranque oficial de la nueva temporada. Y lo veíamos en titulares, nos espera un intenso fin de semana en Motorland con la competición Moto Student. Una vez más, que gane el mejor. Ilusionados y con ganas de mostrar que su proyecto de motocicleta es el mejor. De esta manera arrancó ayer la cuarta edición de Moto Student que se celebra en Motorland, en la que están participando más de 600 estudiantes de ingeniería de 52 universidades de 10 países. En la jornada de ayer los equipos presentaron sus proyectos ante el jurado formado por expertos profesionales de distintos sectores de la industria, la automoción y la innovación. Además, todas las motos pasaron las perceptivas verificaciones. Para algunos, esta es su primera participación en un evento de estas características. Ha sido toda una primera experiencia para todos. Hemos tenido que crear el equipo desde cero. La universidad tampoco había podido participar antes y es por ello por lo que lo hemos hecho. Y nada, la verdad es que nos juntamos nueve amigos de clase. Vimos que había opciones de poder participar ya que teníamos apoyo de la universidad y nos lanzamos desde cero y la verdad es que ahora la satisfacción es enorme. Otros tienen más experiencia, como los componentes del equipo de la Universidad de Teruel, que ya han conocido las miles del éxito. El proyecto que han presentado es muy innovador y esperan repetir triunfo. En nuestro caso, además participamos en la categoría eléctrica, que es nueva en esta edición de la competición Moto Student. Y supone un reto adicional, porque la verdad es que nunca has trabajado con un vehículo eléctrico, tienes muchas dificultades para conseguir piezas, pues las baterías, por ejemplo, son importadas de Estados Unidos. Y luego, pues siempre intentar innovar. En la competición supongo que la gente lo sabrá más o menos, pero tiene diferentes categorías, no solamente la carrera. Y tiene proyectos, por ejemplo, a la mejor innovación tecnológica, que ganó nuestro equipo en la edición anterior, o al mejor diseño. Hoy y mañana continuarán los test para los 52 equipos participantes y el domingo será la gran prueba con las dos carreras programadas. La primera comenzará a la una y media y la segunda a las dos y media de la tarde. La entrada al recinto es totalmente gratuita. Y este fin de semana, ¿qué nos espera en cuanto a la agenda deportiva? Pues tenemos la carrera Traizoquetes de Alcoriza, como siempre muchísimo fútbol y también una competición de baile deportivo el domingo en Alcañiz. Javier Vilchez nos lo cuenta. Pues dos acontecimientos deportivos centran la actualidad este fin de semana en el Bajo Aragón. Por una parte, en Alcoriza se va a celebrar la sexta edición del Trail Los Zoquetes, con dos recorridos, uno de 25 kilómetros, otro de algo más de 13 y otro de 6 kilómetros, todos con una dificultad media alta. Y aquí en Alcañiz va a tener lugar el campeonato de baile deportivo. También se celebrará el domingo y tendrá lugar en el pabellón polideportivo alcañizano. Divido al comienzo de las fiestas del Pilar, muchos deportes federados guardan descaso este fin de semana. No lo hace el fútbol. En tercera división, el Andorra va a viajar hasta el campo del Iñueca buscando los tres primeros puntos de la campaña. En regional preferente, el Caspe, viaja hasta el campo de la Peña Ferranca y el Alcoriza también viaja, en este caso, hasta el campo del Cella, donde también, igual que los andorranos, va a intentar sumar su primera victoria. Y en el grupo cuarto de la primera regional vamos a destacar los partidos que van a disputar los tres equipos que ahora mismo comandan la clasificación. El Alcañiz, que va a viajar hasta el campo del Valderrobres, el Calanda, que va a recibir en su terreno de juego al Peña Arroya y al Barate, que le va a tocar ir de viaje, en este caso, a visitar el campo del Sástago. Pues esto es todo, tan solo desearles que pasen un buen fin de semana deportivo. Y una semana más la agenda cultural nos la trae nuestra compañera Eva Bielsa para ver qué podemos hacer también este fin de semana. Todavía sin planes para el fin de semana. Caspe realiza esta tarde la conferencia sobre el poeta Miguel Labordeta en la Casa de Cultura. Además, en el maestrazgo comienzan desde hoy hasta el 20 de noviembre las jornadas gastronómicas de otoño, con menús elaborados con productos de la temporada. En Torrebelilla mañana se realiza la hoguera del Pilar y cena de alforja posterior. Y además, en Alcañiz mañana, jornada del 70 aniversario de la cooperativa Nuestra Señora de los Puellos. Y además, el domingo, anillamiento de aves. Estos son solo algunos de los actos que les esperan en el territorio durante este fin de semana. Disfrútenlo, salgan a la calle y, sobre todo, sean felices. ¿Todavía no tienes tu ramo? Pues ven a encargarlo a Miele Jardín Yogar. Gracias, Yolanda Telly, una semana más por tu recomendación. Llegamos al final de este informativo Bajo Aragón. También, de nuevo, gracias a ustedes por acompañarnos una semana más. Recuerden, pueden estar al día de los diferentes contenidos de La Comarca en lacomarca.net, lacomarca.tv y también en la aplicación móvil que hemos lanzado desde el grupo de comunicación para que estén bien informados de todo. Volvemos la semana que viene, el próximo viernes. Que pasen un buen fin de semana. ¡Gracias!